El segundo participante es el Reino Unido. Hay un dato curioso y es que nunca ha ganado el Festival de Eurovisión un país que haya competido en segunda posición. Pero en fin, espero que esto no afecte a la pobre Yavin. Seguramente ni lo sabe, vamos. Yavin es la cantante que representa al Reino Unido con una canción de aires orientales titulada Touch My Fire. Ella es la coautora de este tema que habla, digamos que de sentimientos calientes. La coreografía responde al orientalismo y también al fuego del título. Yavin, por cierto, ha sido también modelo.